No tengas miedo No mires atrás La vida siempre nos hará llorar Mira hacia el frente Mira la cruz Y siente como te abraza Jesús Siempre habrán momentos Que no entenderás Y tu corazón se parte a la mitad Deposítalo en las chagas De Jesús Y recibe de su amor Y de su luz No desesperes No pares jamás Que nadie te detenga en tu andar Oh, mira sus manos Mira sus pies Contempla su amor Que siempre es fiel Si en tu vida El mundo cae Sobre ti Y el dolor No se quiere apartar Apartar de ahí Da ese paso De abrir tu corazón Al que más amor Pondrá Con su amor Abre tu corazón Al Señor Al Señor Que es todo amor Y aunque no entienda Y aunque no entienda soy Mirará su bendición Bendición Bendición